Muchas gracias por la invitación, la verdad esta es una reunión donde se convocaron animalistas, personas que tienen en sus casas llenos de perritos, activistas, fundaciones, y pues de verdad que nos acompañaron bastante personas. Aparte de eso, pues por parte de la Administración Municipal estuvieron la Secretaría de Salud, de Gobierno, el Secretario de Transporte, y nada, obviamente el mismo alcalde, donde manifestamos directamente al alcalde todas las inquietudes, donde le sugerimos y muchas cosas para que hay que hacer en el tema de los animales, y también le pedimos que por favor funcione la Junta Defensora de Animales. Esta Junta Defensora de Animales en este momento ha sido inoperante, ha sido muy poco lo que hay que hacer, también estuvimos hablando del tema de los vehículos de tracción animal, veterinarios falsos que están aquí y siguen trabajando en facatativa, venta de mascotas que pues no ha sido controlada, y todo lo que tiene que ver con el caso de casos de maltrato animal en el municipio. En cuanto al costo municipal, pues obviamente es obligación del alcalde tenerlo aquí en este municipio, el Código de Policía lo exige, en municipios donde hay de más de 100 mil habitantes, facatativa tiene 150 mil habitantes, siempre se lo ha dicho a la comunidad, de que es una obligación por parte del alcalde tener el costo municipal, ya se está haciendo la contratación por un año, porque siempre ha sido por seis meses, aunque la idea es que el costo municipal sea propio en un sitio, en un predio de la administración municipal, de los tantos rurales que tiene esta administración. Ya viene el costo municipal para especies mayores y menores, y donde se podrá empezar a sancionar los vehículos de tracción animal, decomisándoles así el caballo, el animal que estén sometiéndolos, el ganado que por decir a veces lo ponen a pastar al aire libre, o sea me refiero en zonas que no les corresponden, potreros que no son o se pasan de una finca a otra, y también tanto animal y canino y felino que están en estado de vagancias para especies mayores y para menores. Bueno, pues nosotros habíamos convocado a unas personas que íbamos a hacer una marcha en cuanto a una protesta, recuerden que la protesta es una manera de llamar la atención, donde pues si no nos prestan atención por ningún modo, pues entonces vamos a las protestas pacíficas. Sin embargo, ya queda cancelada, vamos a descartar esto porque la administración municipal la vimos ayer con muy buena disponibilidad al señor alcalde, con muy buenas intenciones por trabajar, y reconocieron las falencias que tienen ellos en cuanto al tema de protección animal y de bienestar animal en el municipio. Entonces, temporalmente la vamos a suspender, ya los grupos de animalistas nos hemos conformado, yo los he hecho la invitación, por mi parte pues les ofrecí disculpas por los inconvenientes que de pronto en algún momento hemos tenido y la idea es que trabajemos mancomunadamente unidos por el bienestar de los animales. Entonces, tenemos como unos pactos ahí y también hay unos compromisos por parte de la administración municipal que en una segunda reunión que vamos a hacer, vamos a estar ahí muy pendientes para que estos compromisos se estén cumpliendo, por decir el caso de la policía ambiental, un tema muy importante que lo exigimos aquí en Facatativá, un municipio tan grande como es y no tener policía ambiental es bastante triste, sin embargo hay el compromiso por parte de la Secretaría de Gobierno y del alcalde municipal en que ya ellos van a hacer esa solicitud, ese requerimiento directamente. Decirle a todas las personas que tengamos los animales responsablemente, que digamos si salimos a la calle, recojamosle las heces, eso es parte de la responsabilidad de la tenencia responsable, también exigimos al código de policía que hay que aplicarlo porque es una manera de recoger dinero para poder hacer esterilizaciones continuas, gratuitas a caninos y felinos en estado de vagancia. Entonces, no nada, pues el ejemplo empieza por casa, vamos a empezar responsablemente a esterilizar, a vacunar, a recoger las heces de nuestras mascotas, no abandonar los animales, si no podemos tener un animal, no lo tengamos en nuestra casa y no dejémoslo crecer y después lo botamos a la calle como mucha gente lo hace. Y nada, pues tener paciencia, denunciar todos los casos de maltrato animal, ahora en la Fiscalía tiene una página virtual donde podemos denunciar el maltrato animal y ellos remiten directamente aquí a la Fiscalía en Facatativa. Pueden denunciar también en las inspecciones de policía o a cualquier animalista, persona que esté comprometida con esta causa, creamos un grupo en WhatsApp donde vamos a decirle a los señores secretarios, por favor actúen y yo voy a ser el veedor de esto que va a ser aquí en Facatativa.